Salvo su dinero y su vida, fin de evitar el robo de los 16 mil soles que acababa de retirar de una agencia bancaria en el RIMAC, el empresario MacArthur Castillo Humberto sacó su arma y disparó más de 10 veces contra los dos delincuentes que ingresaron a este chifa para robarle. Castillo Humberto sí contaba con licencia para portar armas. Efectivamente es una persona que tiene autorización para tener armas de fuego. El arma utilizada tiene cuenta con la licencia correspondiente, con los registros correspondientes y por ahí no existe ninguna irregularidad. Sin embargo para el especialista en temas de seguridad, César Ortiz, la actitud del empresario de salir a perseguir a los delincuentes, una vez repelido el robo, fue un acto imprudente. Sí, pues él no es autoridad, él no es un policía, él no va a ir a capturar a los delincuentes. Si ya había repelido y estaba a resguardo su vida, yo pienso que no debía salir a armar una balacera en la puerta. Repito, o sea, él también ha corrido un gran riesgo porque había más elementos delictivos que él salía y lo aliaban y lo mataban. Una vez más se vuelve a abrir el debate sobre el riesgo que asume un civil al momento de disparar un arma de fuego para enfrentarse a la delincuencia. Bueno, evidentemente al momento que se hace uso del arma de fuego, tiene que hacerse con las técnicas y procedimientos debidos. El arma de fuego tiene que hacerse de manera defensiva para defenderse de una agresión legítima y contra el que está agrediendo legítimamente. Entonces eso marcan los procedimientos. Si la persona se sujeta a estos procedimientos, pues está el cumplimiento de la ley bajo el soporte de la ley. Esperemos que en este caso sea así. Para Ortiz, en los últimos 10 años no hay más de 20 casos registrados en los que empresarios han salido victoriosos frente a la delincuencia. Él recomienda la prevención antes que buscar un enfrentamiento frontal y armado con la delincuencia. Gracias. Gracias.